Lámpara de Aladino, dame mucho dinero, te lo pido. Venla, chao, venla, chao, venla, chao, chao, chao. Así llamo, corta mi vida, que me siento timón. La batida, mi sol alzado, venla, chao, venla, chao, chao. La batida, mi sol alzado, me ocupan bolímpano. Bastillanos, costa mi vida, venla, chao, venla, chao, venla, chao, chao, chao. Lámpara de Aladino, dame mucho dinero, te lo pido. Lámpara de Aladino, dame mucho dinero, te lo pido.